Saludos y bienvenidos a esta cápsula informativa del condado de Montgomery. Yo soy Lorna Virgilí y muchísimas gracias por su sintonía. Comenzamos el programa esta semana con noticias sobre la posesión de parafernalia para fumar marihuana. La concejal Nancy Navarro ha presentado una resolución ante el consejo que le pide al estado de Maryland el reducir la penalización por la posesión de parafernalia. Hace unos meses la asamblea en Annapolis aprobó reducir la penalización por la posesión de menos de 10 gramos de marihuana. Ahora el consejo le pide al estado que también reduzca el castigo por el uso de los artefactos para fumar la marihuana, ya que la penalización es más elevada por la posesión de la parafernalia que por la propia droga. Según la concejal, existe preocupación sobre el cumplimiento de la ley donde desproporcionadamente ciertas minorías resultan arrestadas con más frecuencia que los usuarios de la raza blanca. De hecho, un estudio de la organización American Civil Liberties Union reveló que los afroamericanos son arrestados tres veces más que los blancos por la posesión de marihuana, pese a que se estima que existe un consumo equitativo. La concejal añadió en rueda de prensa que los arrestos por la posesión de pequeñas cantidades de marihuana entre los adultos debe de ser de menor prioridad en el cumplimiento de la ley para las autoridades. La resolución cuenta con el respaldo de seis miembros del consejo y también de varios funcionarios estatales. Y bueno, les recordamos que las elecciones primarias del estado de Maryland son el martes 24 de junio. Los recintos electorales estarán abiertos desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Si desea más información de cómo localizar su centro de votación, visite el sitio de internet 777vote.org. Hay buenas noticias sobre alquiler asequible para las personas mayores de los 62 años de edad. Esta semana, el ejecutivo Ike Leggett estuvo presente en la ceremonia que le dio comienzo a la construcción de un edificio de apartamentos que estará destinado para el alquiler a personas de la tercera edad. Lo que tiene de interesante este nuevo proyecto es que será construido en el corazón del centro de Silver Spring, justo al lado de lo que será la nueva biblioteca y la línea púrpura del tren, o sea, en una de las zonas más vibrantes del condado, precisamente para que las personas mayores que viven ahí puedan tener un estilo de vida más activo. El complejo llamado de Bonifant al Silver Spring tendrá 11 pisos y 149 unidades. Además, contará con tiendas y restaurantes en la planta baja. El proyecto es parte de una asociación pública-privada donde el gobierno y una empresa privada llevarán a cabo la obra, que costará 44 millones de dólares y se espera a este completada para enero del 2016. Si desea más información, visite debonifant.com. Y el ejecutivo Ike también estuvo presente para el inicio de la construcción de lo que será el nuevo centro de recreación de North Potomac. La instalación está ubicada en la Travilla Road en Rockville y contará con más de 48,000 pies cuadrados de gimnasio, salones de conferencia, cuarto para ejercicios, cocina, habitación para juegos y otras amenidades. Este es el sexto proyecto de construcción de un centro de recreación que se realiza en los últimos cuatro años. Se espera que abran las puertas también en el invierno del 2016. Y esta semana en nuestro programa Radial Montgomery al Día tuvimos como invitadas a Dolores Ustrel Roig, directora del Centro de Servicios para las Personas Mayores del Parker Holiday en Wheaton, y también a Sonia León, gerente de los programas para ancianos en ese centro. Ambas nos hablaron de los diferentes programas existentes para las personas de la tercera edad. Para más información puede llamar al 240-777-4999. Usted puede ver el programa en su totalidad visitando MontgomeryCountyMD.gov y haciendo clic en el canal de YouTube del condado a la derecha de la pantalla. Y recuerde, Montgomery al Día se transmite en vivo todos los martes a las 2 de la tarde por Radio América 1540 AM. Y el componente televisado se puede ver por este canal de cable. Esta noticia es para los pasajeros de los autobuses Ride On. El Consejo de Montgomery acordó el aumentar las tarifas de peaje. Esto para mantenerlas de acuerdo a las nuevas tarifas implementadas por la Autoridad de Tránsito del Área Metropolitana de Washington. El costo del billete ahora será $1.75 para los usuarios que paguen en efectivo o con la tarjeta SmartTrip. Las transferencias del metro costarán $1.25. Las personas mayores pagarán $0.85 con su identificación y el programa de peaje gratis para los niños será desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. El aumento comienza el 1 de julio. Para más información visite RideOnBus.com o llame al 311. Les recordamos que la temporada de tormentas tropicales ya está en marcha y las autoridades recomiendan que cada familia esté preparada para cualquier caso de emergencia. Eso quiere decir tener un plan familiar y suministros en caso que ocurra cualquier desastre natural. Se recomienda que cada familia prepare un kit de emergencia con agua, eso es un galón diario por persona para 5 días, linternas, un radio de baterías y también alimentos no perecederos. Además, le recordamos que se inscriba para recibir los mensajes de emergencia que emite el Condado de Montgomery. Este es un sistema de alarma y alerta donde usted puede recibir mensajes de texto con la última información sobre lo que está aconteciendo durante emergencias. Para más información, suscríbase visitando MontgomeryCountyMD.gov y haga una búsqueda de Alert Montgomery. Y bueno, ya culminó el curso escolar de las escuelas públicas del Condado de Montgomery. Los recién graduados de secundaria se perfilan para la próxima etapa de sus vidas y más de 150,000 estudiantes estarán disfrutando del receso veraniego. Tuvimos la oportunidad de visitar un par de colegios para ver cómo sellaron este curso escolar. Y siempre es una experiencia agridulce ver a los maestros despedirse de los alumnos cuando culmina el curso. Pero no hay que descartar el gozo y la alegría de los estudiantes para recibir el verano. El próximo curso escolar comienza el 25 de agosto. Y le recordamos que si su hijo o hija va a comenzar el preescolar o el séptimo grado, hay nuevos requisitos de vacunas. No se olvide indagar sobre las vacunas necesarias. Puede encontrar toda la información al respecto visitando MontgomerySchoolsMD.org. Y no hay razón por la cual conducir embriagado durante el verano. El Departamento de Licor del Condado está ofreciendo un servicio llamado Be My Designated Driver, o sea, sea mi conductor designado. Donde bajo un costo bastante asequible se le ofrece el servicio de manejo si usted decide que va a beber durante cualquier salida de su casa. El programa es implementado con el propósito de evitar que se eleven las cifras de conductores borrachos durante los meses del verano. El costo de que le manejen es bastante asequible y ofrece una opción de transporte en caso que desee tomarse un par de copas. Para más información, visite este sitio de internet o llame al 240-777-1904. Continúan las mejoras de infraestructura en el Montgomery College. Recientemente abrieron las puertas de uno de los edificios dedicados a las ciencias en el recinto del College en Rockville. La instalación es mucho más moderna para facilitar un mejor lugar para la enseñanza de los estudiantes. Los salones y laboratorios son más espaciosos para acomodar el creciente número de estudiantes que se están matriculando para encursar en el campo de las ciencias. Según la presidenta del Montgomery College, la doctora Darian Pollard, se ha visto un incremento de 2,000 alumnos estudiando ciencias en los últimos cinco años. Pero este nuevo edificio es solo un eslabón en lo que deberá ser un complejo para las ciencias en el coles, ya que también se está renovando otra estructura. Y bueno, ya comenzó la temporada de los mercados agropecuarios. Esto quiere decir que los agricultores de Maryland se perfilan para vender sus productos todas las semanas en los mercados al aire libre, donde usted puede hallar verduras y frutas frescas cultivadas en granjas de la zona. Para obtener la lista y horarios de los mercados de agricultores, visite migremontgomery.org. Y los mercados agropecuarios ofrecerán una lotería de cupones de alimentos para las personas mayores de los 60 años de edad con escasos recursos financieros. La rifa se llevará a cabo el miércoles 2 de julio a las 10 y 30 de la mañana en uno de estos centros. Primero, hay que inscribirse en el centro entre las 9 y 30 y las 10 y 30 de la mañana. Los ganadores recibirán un libro de cupones por la cantidad de $30 que sirve para comprar en los mercados al aire libre en el condado de Montgomery y también en algunos de los del Distrito de Colombia. Para más información, puede llamar al 240-777-3810. La gala hispana del Ejecutivo de Montgomery se celebrará el 18 de septiembre en el Teatro Fillmore de Silver Spring. Como recordarán, el año pasado se celebró la primera gala hispana y llegaron más de 800 personas a apoyar la educación de los jóvenes latinos. Solo queda una semana para que cierre el plazo donde se acepten las solicitudes de becas y le exhortamos que anime a cualquier estudiante de college o universidad a solicitar los fondos que son de $2,000. Para más información, llamar al 240-277-8072 o visite MontgomeryHispanicGala.org. Ya se aproximan los conciertos veraniegos al aire libre en la Plaza de los Veteranos de Silver Spring. Esta es la lista de los músicos y artistas que estarán tocando en vivo. Los conciertos son gratis y se presentan todos los jueves desde las 7 de la noche hasta las 9. Comenzando el próximo jueves 26 de junio hasta el 14 de agosto. El torneo de golf Quicken Loans que se realiza anualmente en el Congressional Country Club de Bethesda regresará desde el 23 hasta el 29 de junio. Varias agencias del condado han estado colaborando en los preparativos logísticos para la seguridad y transporte durante estos días. Si usted va a llegar, le recordamos que debe estacionar en uno de los lotes asignados al torneo de golf. Aquí encuentra la lista de dónde puede parquear y luego tomar un autobús que le llevará directo a la entrada del Country Club. Y así llegamos al final de esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Recuerde, para cualquier información, visite nuestro sitio de internet, MontgomeryCountyMD.gov. O llame a nuestro centro de operadoras marcando el 311 y presionando el número 1 para recibir asistencia en español. Yo soy Lorna Virgilí. Muchísimas gracias por su sintonía. Y será entonces hasta la semana próxima. Recordándoles, manténganse informados de lo que pasa en nuestro condado.